hola hola mis estrellitas bienvenidos a su canal Angie en Brandon Kitchen miren mis estrellitas el día de hoy les estaré haciendo una gelatina de corazones es aquí ya me adelanté mis estrellitas hice una gelatina de sabor jerez miren en un molde liso y vamos a necesitar mis estrellitas una lata de media crema una lata de lechera una lata de leche clavel una barra de queso crema y un cortador de corazón mis estrellitas o de la figura que ustedes quieran hacer vamos a necesitar también vainilla por acá la tengo y quédate conmigo mis estrellitas ok mis estrellitas vamos a empezar primero vamos a aquí a poner la grenetina vamos a hidratarla los cuatro sobres ok mis estrellitas y vamos a poner en el vaso de la licuadora también todas nuestras leches y nuestro queso filadelfia miren mis estrellitas aquí ya puse en mi vaso de la licuadora puse la lata de leche clavel la lata de leche condensada la lata de media crema la barra de queso filadelfia mis estrellitas y la vainilla mis estrellitas vamos a moler esto bien y miren aquí también ya tengo hidratada mi grenetina miren cómo se hizo y lo que voy a hacer mis estrellitas es que la voy a meter al horno de microondas por un minuto mis estrellitas para que se termine de hidratar miren miren mis estrellitas así es como vamos a meter al horno de microondas ok miren aquí ya saqué mi grenetina del horno de microondas y lo que voy a hacer es que se la voy a agregar a las gelatinas a las leches que tengo aquí mis estrellitas vamos a moler para que esté lista nuestra gelatina bueno mis estrellitas vamos a empezar cortando nuestros corazones o de la figura que ustedes quieran mis estrellitas no necesariamente tiene que ser corazones miren con mucho cuidado vamos a cortar nuestros corazones y ustedes van a acomodar mis estrellitas como ustedes quieran ustedes son los que acomodan como ustedes quieran pueden también ponerle círculos pueden poner lo que ustedes quieran mis estrellitas miren yo le voy a estar poniendo cuatro corazones al molde mis estrellitas aquí mi molde también es de un corazón y yo ya lo tenía previamente engrasado mis estrellitas no se olviden de siempre engrasar su molde esto es para que a la hora de despegar nuestra gelatina no se nos quede pegada en el molde mis estrellitas ok miren así quedan los los corazones con mucho cuidado como les digo miren mis estrellitas yo le puse cinco corazones ok mis estrellitas ahora lo que vamos a hacer miren así quedaron ahora lo que voy a hacer mis estrellitas es que le voy a le voy a estar agregando la leche con mucho cuidado mis estrellitas le voy a estar agregando la leche voy a mover antes de empezar la poner porque como tiene grenetina mis estrellitas miren ok entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a empezar a a poner la gelatina en mis en mis corazones voy a tratar de que no queden tapados los corazones mis estrellitas ok y la vamos a meter al refrigerador por 15 minutos solamente 15 minutos para que no floten nuestros corazones mis estrellitas miren mis estrellitas aquí me sobró gelatina y lo que yo voy a hacer mis estrellitas es que voy a seguir cortando mis corazones y los voy a tener listos para decorar mi gelatina mis estrellitas para ponérselos encima o por un lado otra opción que tienen también mis estrellitas que yo no lo hago la verdad pero les doy un tip si no quieren ocupar esta esta gelatina que les sobre la pueden volver a poner en el horno de microondas mis estrellitas y se va a hacer otra vez totalmente agua entonces la pueden utilizar otra vez ustedes para otra figura que quieran otra gelatina ok mis estrellitas mis estrellitas miren ahora lo que voy a hacer es que voy a poner toda miren ya está semi cuajada ahora lo que voy a hacer mis estrellitas es que voy a poner la gelatina que teníamos en el traste yo la volví a moler otra vez mis estrellitas porque se me estaba cuajando por la grenetina entonces mis estrellitas la tuve que volver a moler a licuar perdón y lo único que voy a hacer mis estrellitas es que con una palita me voy a ayudar para que no caiga directamente a la mezcla que ya teníamos semi cuajada ok mis estrellitas y vamos a llevar a refrigerar de 3 a 4 horas miren mis estrellitas ahí ya terminé de poner mi gelatina y lo que voy a hacer mis estrellitas es que la voy a llevar a refrigerar de 3 a 4 horas hola mis estrellitas pues miren así quedó nuestra gelatina de corazón mis estrellitas ahora lo que voy a hacer es que voy a desmoldar mis estrellitas miren aquí ya tengo una tabla miren para poner mi gelatina mis estrellitas miren mis estrellitas lo que yo siempre les digo es que con sus manos bien lavadas solamente mis estrellitas vamos a despegar la pura orillita mis estrellitas miren si ustedes pueden ver con las puras yemas de los dedos mis estrellitas la gelatina se despega miren esto pasa mis estrellitas porque si engrasamos bien el molde entonces miren mis estrellitas lo que voy a hacer es que ahora voy a desmoldar ok mis estrellitas pues miren solamente le vamos a dar tiempo a que le entre el aire y solita despega mis estrellitas y miren así es como queda nuestra gelatina de corazón mis estrellitas miren que bonita es una gelatina muy fácil mis estrellitas muy económica también vamos a decorar mis estrellitas pues miren mis estrellitas así es como quedó nuestra gelatina de corazones mis estrellitas aquí yo solamente puse miren unos collares miren mis estrellitas que bonita quedó nuestra gelatina ok mis estrellitas pues espero que les haya gustado este video mis estrellitas que se sigan suscribiendo que le sigan dando like que sigan comentando mis estrellitas les doy las gracias a cada uno de ustedes por seguirme mis estrellitas por soportarme los quiero mucho mis estrellitas que Dios me los bendiga y preparen su gelatina mis estrellitas lista para el 14 de febrero es un buen regalo es un buen regalo mis estrellitas y cuídense mucho Dios los bendiga les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video mis estrellitas adiós pues miren mis estrellitas se ha llegado la hora de partir esta rica y deliciosa gelatina mis estrellitas Brandon quiere un pedazo Víctor quiere un pedazo mis estrellitas y miren vamos a poner en nuestro plato de presentación mis estrellitas miren que bonita se ve una parte del corazón mis estrellitas miren 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 miren